culea el abatil Y el abatible Y después se le salió a la pata de elefante Es como Es que esta wea era Estoy cansado Esta wea estaba a la caja Puso culi ordinario Hermano es que era tarana Era tarana Tiene que ser el medio amarra Y por la fila con caja Hola la culiada Eso fue lo más pocos que yo vi Mejora la culiada No like No mejora la culiada No mejora la culiada Gracias.